Frente a las protestas sociales que se llevan a cabo entre la vía El Llanito con Puerto Wilches, el Ejército Nacional, a través del Teniente Coronel Fran Espinel, han evaluado a través de un Consejo de Seguridad la situación actual de la protesta pacífica por la comunidad en esta vía. En este momento, mi idea es de conocimiento de todos, tenemos una problemática en el municipio de Cantagallo, una protesta social pacífica, la cual ha venido creciendo y en este momento se nos está presentando en el sector de Islas 6 y lo que conocen como La Boya ahí en Puerto Wilches. La autoridad local que es nuestro alcalde solicita al Consejo de Seguridad para evaluar el nivel de riesgo del municipio, en este momento tenemos tropas en el área, fijamente tenemos tropas en Islas 6, acompañando y garantizando esta protesta social pacífica. Hoy tropas del Ejército están en el lugar para garantizar la protesta social que se lleva a cabo en el sector, así mismo hacen el llamado a respetar los espacios. Como autoridades debemos garantizar la protesta social, pero esas personas que están integrando esta protesta social deben tener claro de que las vías de hecho se convierten en un delito. Debemos, así como a ellos se les está respetando ese espacio de protesta social, debemos respetar el espacio de las personas que necesitan transportarse y movilizarse por las vías o cruzar al otro lado del río, a nuestros municipios del sur de Bolivia. Se conoció que hay paso a esta hora para los conductores, al parecer son momentáneos por los manifestantes. En este momento acaban de abrir la vía, ya hay paso de los vehículos, estamos esperando, no sé si será un desbloqueo parcial para descongestionar la vía o es un desbloqueo total. Estamos en comunicación con Ecopetrol y con la autoridad local que es nuestra alcalde, para mirar y evaluar qué es lo que está sucediendo y hasta dónde va a llegar esta protesta social. Se espera que las autoridades puedan garantizar la protesta social y a su vez normalizar la circulación de la vía, debido a que también están afectando a algunos campesinos y comunidad.